Sí, Rudy. Mira, este, ya ves que, ya ves que este, a Antonio Margarito le gusta tirar mucho el uppercut, y ese es un golpe que era muy, él tenía ese golpe muy potente, entonces, este, cuando, cuando el perro Angulo fue a boxear con este, con el, con el, allá con este, con Margarito, vino, vino, vino al siguiente día al gimnasio, y estuvimos en Maywood, y me estaba comentando, no, pues, más o menos me fue, y luego le dije, ya sé lo que hizo, cabrón, te metió el pincho, porque no tiene el pincho, porque si lo tiene, bueno, le dije, pero sabes que, cabrón, se lo vas a, mañana se lo vas a eliminar, y eso es lo que tienes que hacer, cabrón, te paras, quédate bien parado para arriba, y dale vuelta a los guantes, y, 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 el pinche golpe nunca te va a entrar, al siguiente día va el, el perro Angulo a boxear con Margarito, y, y ya cuando vuelve al gimnasio, le pregunto, hey, cabrón, ¿cómo te fue? y le hace, le hace, nomás, misa, así, así, nomás, como que le, pues, cambió la cosa, pues, claro que va a cambiar la cosa, porque, pues, para todo, mira, los, la gente de hoy en día no, no, este, no están tan educados de boxísticamente que digamos, este, porque hay cosas, hay ciertas cosas que tienes que practicar, hay maneras de hacer las cosas, pero ya ves el, 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 y fíjate cómo son las cosas con esto, con Michael Alvarado, Michael Alvarado, las cuatro, las últimas, cuatro, cuatro semanas y medias que él entrenó para la pelea con este, con Brandon Mills, él no le pegó al costal, no hicimos manoplas, ni a las peras, nada, nomás sparring, y, y shadow boxing, eso es todo lo que hizo, y la gente dice que estoy loco, pero, ahí está el resultado, si tú ves a Michael Alvarado, lo practicó todo lo que, todo lo que él hizo, me, se metió, se salió, se caminó para un lado, para el otro, lo neutralizó, hizo todo lo, todo lo que tenía que haber hecho, y lo hicimos siguiendo el gimnasio, porque, ahora también, este, no es difícil, cuando el peleador es capaz, y cuando entiende, y cuando cree en ti, y eso es cuando las cosas se facilitan. ¡Gracias!